Tú tienes algo que programa tu mente todos los días, que es la conversación que tienes con quién. ¿Cuántas veces tú has visto a alguien que tú verdaderamente crees que no es tan inteligente como tú y ha logrado mucho más que tú? La inteligencia no es la diferencia. Esas son las competencias y además creen y saben en su mente, saben programar su mente para el éxito. Hizo un estudio maravilloso donde buscaron miles de personas que tuvieran problemas económicos, problemas de salud y problemas de relaciones. Entonces tenían 18 divorcios, no se hablaban con la mamá, no tenían un peso, estaban enfermos y a toda esa gente la pusieron en un grupo que le vamos a llamar grupo A. Y luego buscaron miles de personas que tenían éxito económico, éxito en sus carreras, relaciones sanas, salud y toda esa gente que encontraron así la pusieron en un grupo que llamaron B. Luego les midieron la inteligencia, el coeficiente intelectual a los dos grupos, ¿sí o no? ¿Y saben qué se dieron cuenta? Que era irrelevante la inteligencia. La inteligencia no es la diferencia. No es la diferencia. ¿Cuántas veces tú has visto a alguien que tú verdaderamente crees que no es tan inteligente como tú y ha logrado mucho más que tú? La inteligencia no es la diferencia. Y se dieron cuenta que en ambos grupos había gente muy inteligente, gente normal y gente pronto un poquito por debajo de lo normal. Pero cuando les midieron la inteligencia emocional, el equipo, el grupo, perdón, de miles de personas que tenían éxito, relaciones sanas y salud, tenían en promedio un 90% más alto su coeficiente emocional que los del grupo B. Entonces nos están confirmando lo que nos dijo Andrew Carnegie desde 1920. Son estas habilidades, es saber manejar la mente, tus emociones y el tiempo lo que va a determinar tu éxito. Una persona puede tener títulos y doctorados de Harvard si quieres. Y si llega el coronavirus y le da estrés, le da miedo, cree que se va a acabar el mundo, se deprime, se pelea con todo el mundo, no va a llegar a ninguna parte. Una persona que a lo mejor ni se bachilleró, es resiliente, cada que se cae, no es como el vidrio, hay gente que es como el vidrio, les cae una piedra y se desbaratan. Y hay gente que es como el caucho, sí o no, se caen y vuelven y se paran y caen mejor parados, dicen si yo no se lo aprendo, yo lo estudio, yo lo busco, yo lo resuelvo. Esas son las competencias y además creen y saben en su mente, saben programar su mente para el éxito. Ok, entonces empecemos con la mente. Tú tienes algo que programa tu mente todos los días, que es la conversación que tienes con quién. Contigo mismo, con nadie más. Pero miren, tú tienes entre 60 y 70 mil pensamientos todos los días. Y miren esto, el 90% de esos pensamientos de hoy son iguales a los de ayer. Tú estás viviendo tu pasado. ¿Cuántos de ustedes todos los años tienen más o menos los mismos problemas, más o menos los mismos ingresos, más o menos la misma salud, más o menos las mismas relaciones, sí? Porque eso se vuelve un círculo y te quedas viviendo tu pasado, porque sigues con el mismo software pirateado, ¿verdad? Y no lo has reprogramado. Y eso es bien importante. La mente subconsciente. Nosotros tenemos la mente consciente, es la punta del iceberg. La mente subconsciente. Chicos, es un genio. Nosotros andamos caminando por el mundo con un genio aquí pegado. Imagínate que por un conocimiento que tú tienes en la mente consciente, tienes 10 millones en la mente subconsciente. Todo lo que tú has visto, oído, leído en tu vida está almacenado ahí. Y es un genio. Incluso te da intuición. No les ha pasado que a veces el semáforo de tu casa, tú ya sabes cuándo va a cambiar, como por intuición. Eso es tu mente subconsciente que ya ha captado y ha medido cosas que tú con tu mente consciente no has captado. Yo, por ejemplo, en mi edificio hay tres elevadores y yo generalmente cuando pincho el botón sé cuál es el elevador que se va a abrir. Probablemente mi mente subconsciente ya sabe captar ciertos ruidos, ciertas vibraciones que mi mente consciente no. Es un genio lo que tenemos ahí. Es un genio. No, sí. Y todos lo tenemos. Nadie, Einstein, no vino con un mejor cerebro que el de nosotros. Lo programó mejor, que es diferente. Jack Nicolaus, el famosísimo golfista, una de las leyendas más grandes del golf, dice que él nunca hacía un tiro, ni uno, ni en práctica, ni en competencias, que él no hubiera repasado muchas veces perfectamente en su mente. Ahorita vamos a hablar del ensayo mental y cómo funciona. ¿Verdad? Entonces recuerden, todos andamos caminando con un genio aquí cargado que es nuestra mente subconsciente. Pero acuérdense, ella no reclama. Si tú le empiezas a dar información a esas conversaciones que tú tienes contigo, ay, no es que yo no puedo. Ay, no es que como yo lavo carros, ¿cómo se te ocurre que yo algún día voy a estar en televisión o que yo voy a ayudar a gente en 20 países y le voy a hablar? No, entonces yo no puedo. Y ella no te lo discute. Ella te dice, ah, bueno, no puedes, no puedes. Entonces no podamos, pues. ¿Sí o no? Y esto es bien complicado porque nosotros vamos creando, formando creencias. Repetir y repetir y repetir. Crea creencias, valga la redundancia. Y basado en esas creencias, tu subconsciente creativo maneja un filtro. Miren qué lindo lo que les voy a decir. Tú no ves con los ojos. Tú ves con la mente. Tus ojos solamente captan la luz. Pero la que ve es la mente. Tú en un instante puedes estar viendo dos millones de bits de información. Si tu mente captara todo eso, se tostaría. Tu cerebro no aguantaría. Entonces tiene un filtro que se llama el sistema reticular activo que tiene que decidir qué vas a captar y qué no. Les doy el ejemplo más sencillo de esto, es cuántas de ustedes les ha pasado que quieren comprar un carro de una marca y en el momento que deciden que esa es la marca que quieren, empiezan a ver ese carro por toda la ciudad. ¿Sí? Ese es el filtro. Ese es el sistema reticular activo. No es que ahora hay más carros de esa marca. Es que ahora tú los ves. El filtro te lo muestra. Siempre estuvieron ahí tus ojos, pasaban por frente a tus ojos, pero tu mente no los veía. ¿Sí? Te va a pasar lo mismo con las oportunidades. Entonces si yo digo no hay oportunidades, esto está duro, me van a pasar oportunidades por la nariz, frente a mis ojos, pero mi mente no los va a ver. Por eso Henry Ford decía, sea que creas que puedes o que creas que no puedes, siempre tendrás la razón. Siempre. Porque tú estás diciéndole a tu mente qué ver, qué captar y qué no captar. Por eso hay gente que dice, todos los hombres son malos y eso le puede bajar el príncipe azul en caballo blanco y solo defectos le va a ver. Conocen gente que a toda solución le encuentra un problema. Siempre ven el punto negro en la hoja blanca. Es porque así está programado su subconsciente, entonces su filtro solo va a captar lo malo. Solo va a captar lo malo. ¿Sí? Por eso está demostrado que la gente positiva tiene más éxito, gana más dinero y vive más tiempo. Estudios de Harvard, de Stanford, y esto no lo estoy inventando yo. ¿Ok? Entonces el filtro, el sistema reticular activo va a ir diciendo, esto es importante para ella, esto no. Porque ella me dijo que su vida era un fracaso, entonces yo tengo que traerle toda la información que confirma que ella es un fracaso. Entonces, tus ventas te salen mal, tu vida te sale mal, tu negocio y tu carrera te salen mal, entonces eso refuerza más la creencia. Dices, ve, yo sabía, es que esto está duro, es que tener éxito es imposible. Entonces te lo sigues repitiendo, sigues viendo más de lo mismo y te quedas viviendo tu pasado. Y si tú no aprendes el manual de instrucciones de la mente, que son las siete leyes mentales, y no reprogramas tu mente y no aprendes la fórmula para reprogramar tu mente, te vas a quedar viviendo tu pasado. Sí o sí, te vas a quedar viviendo tu pasado. ¿Cuántos de ustedes, les pregunto, sienten que tienen los mismos problemas o parecidos? Cada año se parece al anterior más o menos. Bueno, este fue un año, ¿verdad? Interesante. ¿Ok? Entonces la mente te pone escotomas, puntos ciegos. ¿Saben qué es un escotoma? Es cuando uno dice, ¿quién ha visto mis anteojos? ¿Quién ha visto mis anteojos? Yo nunca encuentro mis anteojos, no. Y alguien ven y te dice, ¿qué tenés ahí? Los tenés aquí puestos, ¿no les ha pasado? Eso es un escotoma. Es un punto ciego que te da la mente. Acuérdate, tú no ves con los ojos, tú ves con la mente. ¿Sí? Tú ves con la mente. Miren todos la muñeca. Miren la muñeca izquierda donde tengan, vamos, la mano pues del reloj. Y miren su piel y busquen si pueden encontrar un lunar o algún defecto en su piel que esté alrededor de la muñeca o de su reloj. Por unos segundos. Busquen ahí un defecto. No defecto, pues, pero una marca, un lunar. ¿Listo? Ok, ahora mírenme a mí, ¿verdad? Olvídense ya de buscar defectos en la piel. ¿Cuántos de ustedes encontraron algo como un lunarcito que no habían visto antes o una pequita o una manchita? ¿Sí o no? Uno encuentra, porque uno lo que busca encuentra. Ahora, sin volver a mirar la muñeca, ¿quién de ustedes me puede decir exactamente qué hora estaba marcando el reloj ahorita que miraste la muñeca? La mayoría de ustedes me van a decir, ups, no lo vi. ¿Por qué? Porque tú lo, con los, tus ojos estaban mirando el reloj, pero tu mente estaba mirando la piel. Tú estabas buscando otra cosa y lo que buscas encuentras. Lo que buscas encuentras, así funciona el filtro. Por eso es que cuando la mujer está embarazada, ve mujeres embarazadas por otras, por todas partes. Por eso es que el que tiene gemelos de gemelos, el que es gemelo, ve gemelos por todas partes. Yo una vez me encontré una señora con trillizos y le dije, qué belleza, yo nunca había visto trillizos. Y ¿saben qué me dice? No, me dice, yo he visto bastantes. Claro, ella los ve. Ella probablemente abre una revista y ve trillizos, ella lo ve. Como tú ves el carro igualito al que tú tienes. O como tú ves camiones de, mi hija trabaja en Amazon, entonces yo veo camiones de Amazon por todas partes. ¿Sí o no? Entonces, miren, hay algo que se llama el ensayo mental. Cuando tú ensayas y ensayas y ensayas, tú empiezas a tener, y esto es comprobado, esto es ciencia, ¿sí? Tú empiezas a mejorar tu desempeño. Miren, aquí en Estados Unidos tomaron tres grupos de jugadores de básquetbol profesionales, ¿ok? Al grupo uno, lo único que querían era que ellos mejoraran el tiro de tres puntos, creo que se llama, que es de lejos, y que lo practicaran. Entonces, el grupo uno, todos los días por varias horas solo practicando ese tiro. El grupo dos, cero práctica por seis semanas en ese tiro. Y el grupo tres, esto fue lo más interesante, solo iban a practicar, pero en la mente. Y solo iban a practicar el tiro perfecto. Mucha gente dice, la práctica hace al maestro. No, 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 no. La práctica perfecta hace al maestro. Porque una persona puede estar practicando hacer algo mal, y entonces eso no lo va a hacer maestro, ¿verdad? ¿Qué creen que pasó con este estudio? Seis semanas después, ¿cuál creen que fue el equipo que mejor rendimiento tuvo en ese tiro? El que lo practicó en la mente. Una y otra vez ellos practicaban el tiro perfecto. Y tu mente, que es una máquina súper avanzada, sabe qué músculo tensionar, qué músculo voltear. Bueno, esto no lo estoy inventando yo. Andrew Agassi, por allá por 1993, cuando él era el mejor jugador del mundo, su carrera empezó de pico, de pico, de pico, de pico. ¿Y qué empezó a hacer? No buscó un mejor entrenador de tenis. ¿Ustedes creen que Agassi no sabía jugar bien tenis? Entonces, buscó un entrenador de la mente y empezó a visualizar otra vez el backhand perfecto, el saque perfecto, y ¡fum! Su carrera se disparó y volvió a ser número uno. Igual que Jack Nicolaos cuando jugaba golf. Cuando tú haces un ensayo mental, si tú ensayas tus ventas una y otra vez antes de ir donde el cliente, ensayando en tu mente que todo va a salir bien, no que todo va a salir mal, ¿verdad? Te va a ir mejor, porque además si lo ensayas mal, tu mente se te sabotea. Vas a decir la palabra equivocada, vas a hacer el gesto equivocado y sin darte cuenta te vas a sabotear, ¿ok? Entonces, es bien importante hacer el ensayo mental, el ensayo mental, acuérdense de esa palabra, ¿ok? Hay una fórmula para hacer el ensayo mental, obviamente hoy no nos da tiempo de meternos en fórmulas y todo, pero cuando tú aprendes la fórmula del ensayo mental y le empiezas a dedicar tres minutos, es que tu vida cambia. Y no es magia, es el filtro de la mente, acuérdate. La mente tiene la capacidad de sabotearte. Miren Josefa, como les conté, como ella con su mente el efecto placebo y el efecto nocebo, ¿verdad? Ella tuvo un efecto nocebo o nocivo, que fue creer que tenía, que era portadora del VIH y su cuerpo manifestar físicamente los síntomas de una enfermedad que ella no tenía, ¿sí? Ese es el poder de la mente. La mente es un maquinón, pero ojo que si no la sabemos programar, entonces nos sabotea. Hola, hola, si te gustó este video te invito a inscribirte en mi webinar gratuito Tres pasos contundentes para elevar tu estado de ánimo, salud y bienestar que te van a ayudar a tener dominio total de tus emociones y te va a ayudar a ser feliz y a sentirte imparable. Abajo en la descripción vas a encontrar un link, haz clic ahí para reservar tu cupo gratis. Te espero.